Este 2016 se celebrarán 30 años de la creación del programa de desarrollo comunal y escolar. Prodecoes es una iniciativa de Pedro Gamboa, quien la ideó con el fin de promover el liderazgo escolar, pensando en la creación de líderes del mañana. Por esa razón es que la agrupación comenzó con los detalles del festejo que será en este año. La intención es que haya actividades más recreativas, un encuentro donde los estudiantes, padres de familia, maestros, asesores y colaboradores puedan recrearse. Este año es muy particular porque son 30 años de este proyecto, que lo hemos hecho a don Noren, con mucho cariño y en beneficio de los niños y lógicamente de la sociedad generaleña, porque esa es la idea. Ahora, la reunión de hoy, que es la primera del año a nivel de los maestros asesores, es para definir ya los lineamientos que vamos a implementar durante este año. Lógicamente que tenemos un plus, como dicen ahora la gente que sabe mucho de eso, mayor en cuanto a que tenemos que ver cómo hacemos una bonita celebración de los 30 años. Es que, imagínense, son 30 años, gracias a Dios. Entonces, ahí pues queremos también un poco ampliar la cobertura de la información. En tres décadas afirma don Pedro que siempre se debe mejorar. Y eso es lo que tratan de hacer cada año en la práctica, donde ven lo que se falla un año para no repetirlo. Lo que resalta es el respeto que predomina en el programa tanto con los estudiantes como con los padres de familia. Al estar trabajando, uno va notando en qué medida a veces se equivoca, o qué cosas salieron un poco negativas, hay que mejorarlas, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda y entonces también, porque como participan los padres de familia, también tenemos la retroalimentación de los padres de familia, que es muy importante. Nosotros tenemos que darles gracias a Dios, porque nosotros tenemos 30 años y nunca hemos tenido un problema de irrespeto a un niño, de irrespeto a un padre de familia. O sea, en ese particular, gracias a Dios, estamos muy bien, porque sabemos que tenemos en nuestras manos el tesoro más grande de todas las familias, los hijos, ¿verdad? El programa que busca crear líderes comunitarios pretende parecerse lo más posible a lo que enfrentan los adultos en las asociaciones de desarrollo, para que en unos años estos estudiantes sean los líderes comunales. Toda esa formalidad que se respete, porque es una formalidad que refleja lo que es la acción administrativa a nivel de la instancia comunal, por ejemplo, una ciudad de desarrollo, una juntocación, o sea, más o menos haciendo una similitud de eso para que ellos después se incorporen a la acción comunitaria sin ningún problema. Una que cree en PRODECOES es Eugenio Bando, actual directora de la Escuela Rodrigo Facio en La Bonita. Ella ha estado en diferentes centros educativos, y en cada uno siempre trata de implementar el liderazgo estudiantil. Yo les comentaba a los padres de familia sobre este proyecto, y a ellos les pareció muy interesante, y de verdad, desde ya estoy teniendo el apoyo. Eso que todavía no he formado la directiva, pero ya hay niños que ya ellos quieren trabajar, la próxima semana lo vamos a integrar a la directiva de los 10 niños. Y es que todo lo que se haga va a ser beneficioso, tanto para los niños como para los padres de familia, y ellos se van a sentir importantes. Y es que es bonito que todos sean partícipes de un avance de la escuela, y más que todo en esta que vamos a tener una escuela nueva. Se van formando líderes, y el día de mañana esos estudiantes se gradúan, y cuando van creciendo van formando grupos juveniles, y grupos de asociaciones que van a beneficiar el mismo cantón. Claro que sí, porque esa es la idea, porque sabemos la situación social de hoy día, y eso pues tal vez vamos sembrando una semillita en cada uno de ellos, de hacer cosas importantes por el pueblo, sobre todo. Para este 2016 se cuenta con 15 escuelas integrando el programa. Justamente la semana anterior se realizó una reunión para definir los lineamientos a seguir en este nuevo periodo 2016.